¡Suscríbete al canal! La presentación contó con la presencia biolograma del CEO y fundador de Fórmula E, Alejandro Agag, quien mencionó que le encanta que los niños asistan a este evento, ellos son los que en un futuro van a adquirir autos eléctricos para mejorar el ambiente, algo en lo que Fórmula E está muy comprometido porque la situación en el planeta es muy preocupante. El evento contará con la participación dentro del hebillaje de Morat, Mario Bautista y Alex Fernández, también podrás conocer a los pilotos, el Drive Zone para conocer las novedades de autos eléctricos por parte de Porsche, Audi, Renault, BMW y Jaguar, Kids Zone, entre otras. Gen 2 esta será la primera temporada en la que los equipos tendrán el mismo monoplaza, el cual tiene una batería capaz de almacenar energía por el doble del alcance de su predecesor para eliminar la necesidad de intercambios de autos a mitad de carrera. El Gen 2 tiene una potencia máxima de 250 kW, con 200 kW disponibles durante las carreras y una velocidad máxima de 280 km por hora, 174 mph, según las especificaciones oficiales. 22 autos Gen 2 con sus respectivos conductores en acción, y 11 equipos que van a competir por el lugar más alto del podio, y con solo 4 rondas en la temporada, estarán en juego para tener la adrenalina al tope. Los boletos ya están a la venta, y los precios son los siguientes. Menores de 13 años-$50 mayores durante el mes de octubre-$100 mayores a partir de noviembre-$150 mayores a partir de diciembre, 200 dólares.